Entonces, no está funcionando ahora muy bien, parece que estuve funcionando prácticamente unos ya dos meses y tiene una avería en la parte que no está lecturando. A ver si se retrogramó. Voy a estar aquí. Bien, entonces, tenemos que... Sí, tenemos la reviviría. Tiempo. 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 Comparto detenido. Este de otra hora, el de otro, el medio, la pantalla, la batería. Aquí incluimos para cuánto tiempo el controlador tendrá que activar y desactivar. Colocamos aquí el tiempo y cuánto tiempo. Colocamos aquí también el tiempo. Un saludo a los que nos están acompañando. El controlador es extractivo por 2. Será... 20... Ah, esa es la línea está. Entonces, ya ahora vemos. ¿Cuál es la avería que tenía aquí? Inicialmente estaba funcionando bien. Por dos meses funcionó bien. Y luego lo propone al siguiente. Me parece que sería aquí. No está reconociendo el programa. Lo que podéis preferir reprogramar. No está reconociendo el programa. No está reconociendo el programa. No está reconociendo el programa. No está reconociendo el programa de la ciudad. porto ACMega, que posiblemente ya reconoció, como ya reconoció el microcontrolador, ya elegimos el microcontrolador, entonces vamos a ver como es que reacciona el sistema, espero que reaccione porque venía funcionando bien y de repente dejó de marcar, dejó de controlar y bueno, probaremos o lanzaremos nuevamente el programa para ver si es que vuelve a funcionar con normalidad, entonces vemos cada cuanto tiempo los colocamos, bien funcionar a la 1, lo colocamos para las 2, activará a las 3, a las 2, a las 2, a la 1 de la tarde, 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 entonces activará cada 30 minutos y acá colocamos el modo de verlo, antes de lanzar el programa, es el acceso, y lanzaremos el programa, ok, entonces lanzamos el programa, ok, entonces lanzamos como venimos lanzando nuevamente el programa, el controlador, ahí viene cargando, suba con la venta, igual, controlando, no se sabe, 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 ya tengo un embargo, cargo el programa, controlyang, tiros, unas cangadoras, false, correnPR, Podría aparecer el programa, posiblemente debe estar el error por aquí, pues ya lanzamos el programa, pero continuando, que sería mandar nuevamente el programa, posiblemente, o la pantalla tendría que cambiar, el móvil de reloj viene trabajando con la normalidad, yo creo que sí, el móvil de reloj viene trabajando con la normalidad, por último, el problema está aquí, el problema no es con la pantalla, pues tendríamos... bueno, yo voy a intentar cambiar la pantalla, porque no está recomendando buscar el video de abalentimiento del programa, pero aún así, ya no está bien, el programa está correcto, el programa está correcto, 2 2 2 2 3 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 22 23 24 25 26 27 27 21 22 24 25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 28 29 33 34 37 Debería fusionar correctamente Si nosotros Si nosotros Desconectamos esta parte Vamos a probar A ver, probaremos Hoy es Diecisiete Probaremos Diecisiete Sería Ya son las diez Sería las veinte Veinte horas No Las veintidós horas Colocamos veintidós Veintidós horas Con treinta ¿Qué hora es? El tiempo Veinte horas Con treinta Y un minuto O las diez y treinta Y un minuto Aquí Para veintidós A las veintidós horas Con Minutos Tiene que activar el sistema Por lo tanto Probaremos para ese tiempo Ok 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 No podían contar a sus colegas del grupo informático más de no cuáles eran sus planes para los productos en que estaban trabajando, porque sus competidores podrían haberse infiltrado allí y decir, caray, Apple está haciendo eso, hagamos nosotros algo parecido. Creo que al final fue todo lo que acabó con el grupo. El grupo informático casi no se reunió por última vez en 1986, dejando atrás de solo Apple y 93 empresas informáticas creadas por diferentes miembros. Los piratas informáticos podían afirmar que habían creado el mundo moderno, pero este... Bien, entonces seguiremos y esperaremos unos minutos y veremos si es que reacciona nuestro sistema. El relay prácticamente viene funcionando con normalidad, pero no sé, depende. Esperaremos unos minutos y es que la activa. El módulo reloj viene marcando constantemente, también veremos si es que está funcionando con normalidad. Porque de haberlo hecho no habría más conocido. ¿Vienes? Pregunté. Me contestaron. El relay buscaban a que Big Midding un mirad informático cuyas intrusiones en los ordenadores de otras personas se convirtió en el enemigo público número uno. Midding, por muchas razones, se encontraba en el lugar equivocado o en el momento equivocado. Internet estaba despegando. Había muchas cosas en juego en aquella época y... Creo que Big Midding fue el chivo expiatorio de los medios de comunicación y de parte de la administración. Lo presentaron como una especie de coco. Veinte años después de que Midding fuera arrestado, los piratas informáticos habían hecho saltar la chispa de la revolución informática. Los miembros del club informático casi... ...las empresas, el control sobre los ordenadores, y lo habían puesto en manos de gente corriente. Kevin era hijo de aquella revolución. En el instituto, todo el mundo fumaba drogas, bebía, iba a fiestas... Yo no estaba metida en aquello, por la razón que fuera no me gustaba salir. Yo disfrutaba con aficiones. Bueno, aficiones que eran mucho más individualistas. En la generación Midding... ...explorar. Las empresas y las administraciones empezaron a conectar entre sí sus ordenadores. El sistema telefónico ofrecía un atajo a esa red es tan seductora. Era como si la red fuera el universo. Bien. Entonces seguimos esperando. Esperaremos un minuto más y veremos si es que activa el controlador con normalidad. ...empezó a piratear en la cadena de tiendas RadioSac. Utilizaba los módems de los ordenadores de las tiendas... ...de otros lugares. La nueva generación de piratas informáticos se inspiró en los forajidos electrónicos de épocas pasadas, como el Capitán Kroosch, el manipulador de teléfonos. Era alguien a quien... ...a quien yo admiraba mucho. Debido a su inteligencia... ...de sus habilidades... ...y a sus conocimientos del sistema telefónico. ...activo. Bien. Entonces activó y dejó de fusionar. Prácticamente el programa que lanzamos, ahora el nuevo programa que lanzamos, está fusionando con normalidad. El único error que ahora nos faltaría corregir es el LSD. Si le meten con el tiempo, se hace una corrosión por aquí. Y tenemos que revisar unos cambios. ... ...porque ahí sigue fallando. ¿Ves? ...de su sistema de seguridad. ...su sistema de seguridad es totalmente inoperante. ...el arresto de Midni creó un patrón... ...entonces tendremos que hacer un cambio... ...en esa parte. ...de la capacidad más que notar... ...de para ser arrestado. ...Midni que no fue el único que tenía... ...que 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 no fue el único que tenía... ...simplemente... ...la cambió ya la parte técnica. ...que no había introducido varias veces en un ordenador... ...de nuestro marzo de vuelos espaciales. ...¿no? ...para los que desean el... ...el lenguaje de programación... ...si los voy a compartir... ...inscriben al... ...por mensaje y les enviaré el programa... ...que está completamente... ...ya trabajado... ...ya tiene sus tiempos establecidos. ...entonces, ¿cómo funciona? ...para repetir aquí... ...el funcionamiento... ...incluimos la librería... ...were.h... ...luego incluimos una librería... ...que es la red de selip... ...que es para el módulo reloj... ...también... ...eh... ...para la pantalla, el LCD... ...eh... ...también la... ...incluimos la librería... ...incluimos prácticamente dos librerías... ...para la pantalla del LCD... ...y para el módulo reloj... ...el RTC... ...ahora... ...incluimos también... ...las variables de hora... ...desde un punto inicial... ...hora... ...para minuto... ...segundo... ...y salida en el pin 13... ...eh... ...estará... ...en esta parte... ...y... ...por esta parte... ...ah... ...bien... ...luego... ...eh... ...voltset... ...en esta parte... ...eh... ...colocamos... ...el comando... ...dlcd... ...init... ...backlinks... ...también... ...colocamos... ...la velocidad de los datos... ...vary-begings... ...que nos permitirá... ...también activar... ...el RTC... ...que va a ser... ...también... ...posible activar... ...el módulo reloj... ...también... ...el RTC... ...eh... ...este comando... ...es muy importante... ...cuando nosotros lanzamos... ...eh... ...para el módulo reloj... ...este comando... ...prácticamente va a ajustar... ...el tiempo preciso... ...de nuestro módulo... ...de nuestro sistema controlador... ...eh... ...por lo tanto... ...este comando va a ser muy importante... ...si nosotros le ponemos en barras... ...eh... ...este comando... ...de la forma siguiente... ...eh... ...y lanzamos... ...el programa al microcontrolador... ...eh... ...lo que va a hacer es... ...es que... ...el microcontrolador... ...va a grabar... ...solamente lo que envió... ...la hora... ...con que fue enviada... ...y ya no... ...habrá una variación... ...por lo tanto... ...se tiene que enviar dos veces... ...uno... ...simplemente así... ...actualizado el tiempo... ...y luego... ...eh... ...ya... ...como comentario... ...tal que el tiempo será grabado prácticamente... ...en el microcontrolador... ...y... ...ese es un muy importante... ...que he hecho también... ...aprendí con el... ...con el... ...tiempo que... ...si no el microcontrolador se... ...eh... ...parará desactivándose... ...o... ...desactualizando... ...a medida que va trabajando... ...el módulo reloj donde se encuentra... ...el módulo reloj se encuentra... ...prácticamente acomodado en esta parte... ...que lo acomodamos... ...que es el módulo reloj... ...y... ...y es... ...eh... ...es... 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 ...es muy importante que este comando nos ayudará... ...ahora... ...nos vamos a la parte salida... ...en la parte salida... ...eh... ...estará incluidos los comandos de hora, minutos y segundos... ...tendremos las pantallas... ...para reconocer el LCD... ...eh... ...eh... ...les di... ...bueno... ...justamente el problema que nosotros tenemos es aquí... ...aquí... 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 ...bien... ...eh... ...el LCD... ...puesto aquí... ...el LCD... ...eh... ...eh... ...la primera línea... ...eh... ...para las segundas líneas... ...o... ...esto sería para el mes... ...para el año... ...para la hora... ...para el minuto... ...y para el segundo... ...los comandos se encuentran completamente... ...acomodados aquí... ...tanto minutos... ...segundos... ...y horas... ...eh... ...que el microcontrolador prácticamente lecturará esto... ...perfectamente... ...tanto horas... ...minutos... ...y segundos... ...ahora... ...en esta parte... ...ya colocamos... ...eh... ...aquí colocamos las 7 de la mañana... ...7 y 30... ...con 0... ...ah... ...exactamente las 7 y 30... ...7 y 30... ...nos dice que va a activar el microcontrolador... ...por un tiempo de... ...mmm... ...si es 1000... ...multiplicada por... ...20... ...sería... ...un segundo por 20... ...sí... ...20 segundos... ...por 20 segundos... ...estará activado... ...eh... ...de otra forma... ...eh... ...encenderá... ...también... ...a las 9... ...encenderá a las 10... ...y... ...bueno... ...sucesivamente... ...bueno... ...el... ...programación... ...está perfecto... ...ah... ...no sé... ...en qué parte se podría cambiar... ...modificar... ...y ya... ...eh... ...básicamente es eso... ...ok... ...eh... ...eh... ...aquí sería el punto terminal... ...el punto terminal de... ...de... ...de la programación... ...si es que... ...si es que nosotros queremos... ...eh... ...aumentar más... ...simplemente... ...lo que hacemos... ...es copiar... ...este de aquí... ...y pegarlo debajo... ...así podemos... ...eh... ...obtener... ...controlar más tiempo... ...bien... ...seguimos viendo... ...el microcontrolador... ...entonces... ...ah... ...ya bueno... ...ya lanzamos... ...el microcontrolador... ...la programación... ...igual... ...ya terminamos... ...de lanzar... ...entonces... ...ya prácticamente... ...todo está perfecto... ...todo está funcionando... ...y... ...gracias... ...a los que... ...estaban presentes... ...también... ...algunos ya se fueron... ...jeje... ...también a... ...eh... ...me parece que aún... ...continúa un... ...integrante... ...y... ...bueno... ...terminamos... ...ahora... ...modificaré esta parte... ...corregiré... ...sólo la parte técnica... ...y eso será todo... ...ok... ...gracias... ...mmm... ...el retrato que marcó... ...un sitio de Midsick... ...alusro de energía nocreciente... ...que se cien... ...tanto las empresas... ...como el público en general... ...que empezaron a acostumbrarse... ...a la idea... ...de una vida inalchada... ...a los cams... ...era una época... ...en la que se habla... ...de Internet... ...un personaje entiendo... ...algo...